Son tus ojos verde mar, dos gotitas de agua clara Pedacitos de cristal, de verde luz que ilumina en tu cara Láufla que en el verde mar, luminoso de tus ojos Pero al fin pude alcanzar, la playa ardiente de tus labios rojos Verde mirar, es mi vivir Verde mirar, es mi esperanza Láufla que en el verde mar, luminoso de tus ojos Pero al fin pude alcanzar, la playa ardiente de tus labios rojos Son los del barranco ¡Animo! Ojos verde mar, dos gotitas de agua clara Pedacitos de cristal, de verde luz que ilumina en tu cara Láufla que en el verde mar, luminoso de tus ojos Pero al fin pude alcanzar, la playa ardiente de tus labios rojos Verde mirar, es mi vivir Verde mirar, es mi esperanza La obra que en el verde mar, luminoso de tus ojos Pero al fin pude alcanzar, la playa ardiente de tus labios rojos La obra que en el verde mar, luminoso de tus labios rojos La obra que en el verde mar, luminoso de tus labios rojos